¿Qué es la tomografía de coherencia óptica? La tomografía de coherencia óptica, octubre, por sus siglas en inglés, es un procedimiento utilizado para el examen no invasivo de estructuras intraoculares. Utilizado principalmente para el análisis de la retina y el nervio óptico, la octubre se centra en la cantidad de absorción o dispersión de la luz que se produce cuando la luz pasa a través de una capa de tejido determinada. La tomografía de coherencia óptica utiliza un láser de diodo, que emite luz a una longitud de onda de aproximadamente 840 nanómetros. Se comparan, miden y analizan dos haces de luz, un haz de referencia dirigido a un espejo y un haz de detección dirigido a los tejidos del ojo. La octubre les permite a los médicos desarrollar imágenes de la sección anterior de la cámara anterior del ojo, así como imágenes tridimensionales de la retina. Las imágenes de octubre permiten a los médicos detectar alteraciones anatómicas en las estructuras oculares que ocurren con glaucoma y enfermedad de la retina. Los oftalmólogos pueden determinar el grosor general de la retina y el grosor de las capas individuales de la retina, para identificar la inflamación macular, la degeneración macular y los agujeros maculares. Pueden reconocer fácilmente las membranas epiretinales en la superficie de la retina. Además, la tomografía de coherencia óptica facilita la evaluación del tamaño horizontal y vertical de la copa al disco para el seguimiento a largo plazo del daño por glaucoma. Las barreras para lograr una tomografía de coherencia óptica satisfactoria incluyen la nubosidad de la córnea o el cristalino, la falta de cooperación del paciente y el parpadeo excesivo. El dispositivo Octubre obtiene aproximadamente 27.000 escaneos por segundo, lo que permite una mayor resolución y detalle, con una cantidad mínima de tiempo requerido. Aunque es posible obtener escaneos de alta calidad a través de una pupila pequeña, a veces las pupilas deben estar dilatadas. También es útil para el paciente usar lubricantes artificiales en la superficie del ojo antes del examen. El examen con tomografías de coherencia óptica a menudo proporciona información valiosa sobre las anomalías estructurales. Por ejemplo, los tumores subretinianos, como los melanomas, pueden elevar toda la retina y producir una inclinación hacia arriba de la retina visible en la octubre. Una membrana epiretinal se mostrará como una línea brillante que recubre la retina con pliegues ondulados debajo de la línea, debido a la tracción lateral en la superficie de la retina, por la membrana. Un orificio macular de espesor completo aparecerá como una discontinuidad obvia en la retina en la mácula con bolsas de líquido en la retina adyacente. Además, las exploraciones de tomografía o computericet ofrecen información útil con respecto a los cambios en el patrón de reflexión de la luz de un tejido. La alta reflectividad de la luz puede ocurrir con el nuevo coroideo, una estructura similar a un lunar en la retina, debido al pigmento marrón que se encuentra dentro de ella. El tejido cicatricial también será altamente reflectante. Por otro lado, las bolsas de líquido, como quistes o desprendimientos, aparecerán oscuras en la exploración. El grado de reflectividad depende de la profundidad del tejido, la composición del tejido y la orientación del tejido. Las estructuras horizontales tienden a ser más reflexivas que las estructuras orientadas verticalmente. El intento narrador de transformación curricular? Elety-crundead. La estim çıkaración del tejido y el su nombre es para la evaluación de laûta con cable en la formación de la ud Livra. Agénero 1,2 y un 25 años. Gracias.